Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto canadiense Lance Troll porque Lance Troll se ha convertido en un especialista en pescar presencias en el podio en Río Revuelto y bueno, como sabemos el corredor canadiense terminó en el tercer puesto en un gran premio de Saki que tuvo de todo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, pese a que el día de hoy no pintaba muy optimista para el automovilista canadiense de la escudería Racing Point el piloto Lance Troll desde la décima posición partió desde la décima posición y aprovechó la perfección de cada una de las oportunidades que le brindó la caótica prueba del gran premio Saki lo cual lo llevó a cruzar la bandera a cuadros en el tercer puesto por segunda vez en lo que se lleva esta temporada Stroll consiguió terminar una carrera en el tercer lugar la anterior fue en Monza y si hay que recordar ese gran premio de Italia todo lo que sucedió en esa competencia también fue totalmente caótico un aspecto en el que el corredor canadiense demuestra saber moverse como pez en el agua bueno, con esto ya son tres las presencias en el podio de Lance Troll dentro de la Fórmula 1 y en todos y cada una de ellas la carrera ha estado llena de incidentes y percances ajenos a él además con esta tercera posición y la victoria de su compañero Sergio Checo Pérez Racing Point volvió a dar un buen salto en la lucha por el tercer lugar del mundial de escuderías a falta de solamente una carrera o sea, el gran premio de Abu Dhabi para que se termine esta muy especial y difícil temporada 2020 y bueno, además también decirles que y además decirles que esta es la primera victoria de Racing Point de su corta historia bueno, una vez que terminó la carrera Lance Troll se mostró totalmente satisfecho y esto fue lo que él dijo ha sido una carrera increíble una parte de mí está un poco decepcionada porque creo que incluso podría haber ganado después de la parada conseguí pasar a Ocon pero no tenía ritmo y me la devolvió en general estoy contento por el equipo ha sido un resultado fantástico terminar primero y tercero es exactamente lo que necesitábamos para el campeonato y por último Stroll se mostró totalmente contento por el triunfo de su compañero Sergio Checo Pérez que aún no sabe si va a estar en la parrilla de la Fórmula 1 para la siguiente temporada lo que yo espero es que el mexicano esté en Red Bull para el año que viene y bueno, estoy contento por él llevaba mucho tiempo esperando una victoria como esta y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao